...que sean valiosas en este contenido. Y finalmente, se ha dicho acá que esta es una medida excepcional. En realidad, esto vale preguntarnos entonces cuál es la verdadera voluntad del gobierno para esta excepcionalidad que permita entonces superar diferencias estériles, debates inútiles. ¿Debates inútiles? Entonces, en realidad, nuevamente se está pretendiendo violar la concepción de una democracia constitucional plena y se dice que se lo hace por única vez. Por única vez se modifican las reglas de juego esenciales de la vida democrática. Y sí se modifican. De hecho, vean si los partidos políticos van a poder tener las mismas posibilidades de tener sus mecanismos de democracia interna que pide la Constitución. Para garantizar su independencia. Por única vez se agrede a los partidos políticos. Por única vez se imposibilitan las reformas antifraude. Por única vez se debe entender que la crisis es inevitable, que se va a agravar y que el gobierno quiere que se vote antes de que quede completamente en claro su incapacidad para enfrentar estos tiempos difíciles. Por única vez se representan las elecciones como un escollo y el respeto de los tiempos que marca la República como un suicidio. Nosotros nos vamos a oponer, pero no nos vamos a oponer por esta única vez, sino nos vamos a oponer como todas aquellas veces en que se ha intentado y se intente subordinar el Estado de Derecho a los intereses políticos de turno. Gracias. Diputada Patricia Bulles, su turno. Señor Presidente, El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley de golpe abruptamente para cambiar las reglas de juego vigentes y conocidas por todos. ¿Cuántas veces durante este año la señora Presidenta acá mismo dijo que en octubre se iba a votar, como dice la norma que rige hasta el momento a los argentinos? Las reglas de la democracia son reglas de previsibilidad. Puede haber en la democracia discusiones respecto a qué políticas hay que llevar adelante para solucionar determinados problemas. Puede haber hasta discusión de valores en una democracia. Ahora, lo que en general se acuerda en una democracia son las reglas de procedimiento, que se vota de manera regular, que se lo hace con previsibilidad, que se conocen esas reglas y que son aceptadas por todos. Por esta razón es que en la Convención Constituyente y en nuestra Constitución se plantean mayorías especiales. Pero la mayoría especial no es la mayoría del oficialismo que impone. La mayoría especial en nuestra Constitución está pensada para una lógica de acuerdo entre partidos, no para que el oficialismo, a partir de un mecanismo de construcción de una mayoría de manera bastante poco transparente, plantee que va a cambiar la regla electoral de una votación. Por eso es que nosotros planteamos que lo que acaba de decir el miembro informante, que esto es razonable, es absolutamente irrazonable, es defectuoso, es arbitrario, es defectuoso y arbitrario cambiar en un año electoral las normas que rigen el proceso electoral. Es contradictorio cuando fue el mismo expresidente de la Nación el que planteó hace tres años que había que darle credibilidad, sostenibilidad al proceso eleccionario y hacerlo como lo hacían otros países. Votar siempre en la misma fecha y con las mismas reglas. Sin embargo, fíjese usted lo que ha pasado en la Argentina. En el 2003 el partido de gobierno no pudo ponerse de acuerdo en un candidato. Entonces decidió una norma bastante extraña. Dijo van tres candidatos por un mismo partido porque no podemos resolver el problema de las elecciones internas. En el 2004 dijo no, ahora vamos a ordenar, ahora queremos que todos los domingos, últimos domingos de octubre se vote. otra vez se cambia. En el 2007 volvemos a tener una elección total y absolutamente desordenada. Se robaron boletas en todas las urnas, hubo denuncias en todo el país, en Córdoba la elección fue un escándalo, hubo listas colectoras que generaron un enorme desorden de representación y en consecuencia ¿qué fue lo que pasó en la elección del 2007? En la elección del 2007 lo que sucedió es que el partido de gobierno necesitaba generar una lógica de fragmentación para poder a partir de esa lógica de fragmentación plantear cómo iba a dar la batalla electoral. Ahora, ahora parece que el partido de gobierno lo que necesita es hacer una elección rapidito, sacarse de encima como dijo la presidenta la elección rapidito para... Diputada, el diputado Cantero le pide una interrupción. No le voy a aceptar al diputado Cantero compañero diputado Cantero ninguna interrupción. Gracias diputada. y lamento lo que le sucedió al diputado Cantero la semana pasada en la ciudad de Río Cuarto de todo corazón. Entonces, fíjese lo que dice la presidenta. Votemos rapidito, casi sin que nadie se entere, casi sin debate, un escollo. Ahora, ¿atrás de qué argumento el gobierno plantea esto? Atrás del argumento de la gobernabilidad. Fíjese usted, señora presidenta, ¿cuál es uno de los elementos básicos de la gobernabilidad en una sociedad? Es la seguridad. Si la gobernabilidad se quiere construir con la lógica de la inseguridad, es decir, la lógica de la incertidumbre, del cambio de normas, lo que está haciendo el mismo gobierno es llamar a la ingobernabilidad. fíjese usted lo que está haciendo el matrimonio presidencial. Está diciendo que lo que quiere es que tengamos a partir del 29 de junio un debate más o menos ordenado. Quiere decir que en el año 2009 hasta el 29 de junio no vamos a tener debate. Después de esta sesión, rapidito, porque se tienen que ir a ver cómo se presenta la ley de radiofusión, nos vamos a las elecciones. El 29 de junio vamos a tener un nuevo parlamento, un nuevo parlamento que va a tener otras mayorías. No vamos a decir cuáles porque no quiero entrar en la provocación de si va a ganar la oposición o va a ganar el oficialismo. Lo que quiero decir es que va a haber otras mayorías, otra composición parlamentaria. En consecuencia, vamos a volver a generar una lógica de inestabilidad. Diputados que van a estar siendo... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.